Nos encontramos desde la Alameda, Zaragoza, en donde los saltillenses acuden diariamente para poder mitigar estas altas temperaturas. La pregunta es aquí, ¿cómo le está haciendo usted en estos días tan calurosos que se están presentando en la capital covilense? Las altas temperaturas que se han presentado desde hace 10 días han hecho que los saltillenses busquen cualquier forma de mitigar el calor. Sin embargo, esta ha resultado una situación diferente según el sector o el trabajo que se desempeñe. En un recorrido por diferentes zonas de la ciudad, se percató que la periferia es la más afectada, pues con viviendas hechas de plástico, cartón o lámina, hace que el termómetro se eleve hasta 5 o 10 grados al interior, más que la temperatura general. Yo tengo mis hijas, aquí somos nueve de familia, aquí en estos calitos somos nueve. ¿Cómo hacen con el calor? No, pues ¿cómo? No lo aguantamos, porque ahorita con qué compramos ventiladores también, porque mi refri no jala, se me descompuso mi refri. Mi mamá le ponemos la insulina, incluso ahorita ya tengo como 15 días que no le pongo la insulina, porque como se nos echó a perder, porque ¿en qué? Si no tenemos la luz, no puede con el refrigerador. Y este, ¿cómo se llama? En las tardecitas se salen aquí. Sí, en las tardes me saco a mi mamá, hay un ratito allá afuera, pues para agarrar aire a las niñas, porque también pues andan de que se habían deshigratado las niñas, donde no toman mucha agua, porque pues también ¿cómo le hacemos? Una familia que habita los fines de la colonia Zaragoza, cercanos al bulevar Otilio González, y quienes tienen que ver cómo se las arreglan para mitigar el calor sin tanta luz o escasos de agua. No, pues ahorita aquí dentro de mi vivienda andarán como unos 37, 38 grados adentro de mi vivienda, de mis cuartitos que yo tengo. ¿De qué material son? Son de pura madera, sí, de pura tabla, son de pura tabla los tejabancitos. El calor ha afectado a todos los niveles sociales, pues se conoce que en tan solo esta primera semana de altas temperaturas hubo desabasto en colonias. Su uso se ha incrementado hasta el 20%, aunado a esto, la energía ha colapsado por el uso de los ventiladores y sistemas de enfriamiento en las casas. Trabajadores que sacan el sustento diario bajo el sol comentan que ha sido sofocante, que incluso trabajan a más velocidad, aunque sea el doble de esfuerzo para evitar las horas fuertes en que el sol impide las actividades al aire libre. Una situación que no solo afecta a los humanos, pues también los perros y gatos han sufrido golpe de calor, quemaduras en sus patas o incluso la muerte al estar expuestos a las altas temperaturas y falta de hidratación. Según estadísticas del INEGI, más del 70% de la población de perros se encuentra en situación de calle. Una realidad por la que no solo Saltillo atraviesa, pues dentro de las altas temperaturas que se han registrado, otros municipios de Coahuila han llegado a superar los 40 grados. Con imágenes e información para el AC-13, Monserrat Rodarte.